Muy bien, vamos con la última, la tercera participante de hoy de Estrellas del Futuro, es Jasmín Sanabria que viene desde el Paraguay. Recordemos cómo le fue en su primera presentación. Tienes un don precioso y bienvenida a esta competencia, viniste a ganar y eso me encanta. Creo que acabo de conseguir la ganadora de esa competencia. Ahora regresa a la competencia con un tema romántico, el hombre que yo amo. Un gran éxito de mi compatriota Miriam Hernández, que inició su carrera aquí en este programa Sábado Gigante. Más o menos a la misma edad de la participante. Saludamos a Jasmín Sanabria, Música Maestro. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa mancha tiene la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es mi loco amante, sabe inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Yo lo quiero loco, pero loco me amo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Yo también, 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 porque tú haces aquí una cosa doble. Canta, interpreta. Entonces yo al final no sé si a ti te gustaría ser más actriz que cantante. Bueno, yo quiero seguir mis tres pasiones que son la danza, el canto y la actuación. Lo que es increíble de Yasmín es que cuando tenemos un artista tan joven Que cantan canciones que la letra es muy difícil, ¿no? Porque nunca han vivido cosas así Y de repente ver a Yasmín y decir Le creo O sea, estoy convencido que hay un hombre que ama Y a lo mejor lo tiene No, no, don señor Francisco Pero cuando lo tenga, voy a preguntar a la mamá Pues cuando lo tenga va a ser terrible, señora ¿La mamá se dio igual? No, no ¿De apasionada? ¿Es el papá? Porque si es para higiene, es hereditario ¿Es el abuelo, el tío? Sí, debe ser el abuelo ¿El papá tiene un mariachi? Yo no sé si el papá interpreta los temas Sí, lo interpreta muy bien Y es un buen esposo y un buen papá ¿Sí? Sí Vamos a ver entonces, ¿qué dice Fran? Bueno, yo estoy en shock todavía Estoy en shock Le comentaba a Mauri, comentábamos eso Y le digo, es que te olvidas que es una canción Y estás escuchándole el cuento del hombre que ella ama O sea, realmente es increíble Pero lo maravilloso es eso Que creo que los mejores Y me lo vas a corregir, Mauri, si me equivoco Creo que los mejores cantantes Son los que son integrales Que son actrices Que son actores Que son bailarines Y es eso Porque logras una conexión con el público casi mágica De verdad que sí Es algo más difícil en la música Y yo creo que ahí está todo Es el fraseo que un cantante logra Que es una cosa intuitiva Que es algo que no se puede estudiar en ninguna parte Porque la métrica es una sola Pero la interpretación rompe la métrica ¿Es así, Paulina? Totalmente de acuerdo Ya lo traes Eres artista Interpretas perfecto Cantas divino Y te mueves como pez en el agua en el escenario De verdad que nos tienes a todos Con la boca abierta Y muchas felicidades Estás excelente, Mauri Muchas gracias ¿Pero y qué pasó en Paraguay Cuando volviste de tu presentación? Oh, sí Fui muy chismosa Le conté gotita por gotita A mis compañeros A mis primas Y a toda mi familia Porque le dije que me pasé muy bien aquí Es un hermoso Pero una hermosa ciudad Y le dije que voy a volver a Paraguay Cuando me traiga el dinero Para compartir con todos ustedes también Le dije que voy a ganar esta competencia Pero que gane el mejor Que gane el mejor A ver qué dicen tus compañeros Hay que darle tiempo a tu compañero Ahí está Yo pienso de Jazmín Que ella es una gran artista Y que me tocó competir con ella En la primera etapa Y espero que en esta etapa Le vaya bien Y a mí mejor Jazmín es una persona muy dulce Algo que no sabe la gente Es que es muy, muy traviesa Canta súper bonito Nos hemos hecho muy buenas amigas Aunque sí es muy difícil Que pues en esta etapa de la competencia Ella quiere ganar Yo también Pero nos hemos hecho muy buenas amigas Así que es difícil Si compito con ella Y un consejo que le daría a Jazmín Es practicar mucho Y soltarse muchísimo en el escenario Ya estamos de vuelta Ahora quiero que le tributemos Vamos a comenzar un gran aplauso A las tres participantes Porque una lamentablemente se va a tener que ir Pero las tres ya son artistas Están en un muy buen lugar Los jurados evalúan dos, tres y cinco puntos Y voy a comenzar con Paulina Goto Para que me digas primero los por qué Y después quién Bueno, el dos Es para una chica Que me gustó mucho su interpretación Pero siento que estuvo un poquito nerviosa Un poquito insegura Esto es para Danieli Para la número uno Danieli dos Ya Los tres puntos Se los voy a dar A una chica Que me gustó mucho su interpretación Que tuvo mucha garra Y que a pesar de los problemitas de afinación Siento que lo hizo muy bien Y fue una buena interpretación Esto es para Carolina Muy bien Para Carito Y los cinco puntos Son para Jazmín Indudablemente ¿Qué te digo? Muy bien Nos vamos entonces con Frank Medina A ver, rapidito Los dos puntos Por un tema de seguridad Y porque me faltó un poco de conexión En la canción Son para Danieli Muy bien, Danieli Tiene dos puntos Ahora los tres puntos Porque creo que hizo un muy buen trabajo Con mucha fuerza Con unos pequeños problemas Al comienzo de la canción Y pues estamos en una etapa Muy importante ahora Tres puntos para Carito Muy bien ¿Y los cinco? Y los cinco puntos Pues obviamente Ya la había dado de ganadora En el anterior programa Y me sigue enamorando cada día más Jazmín Muy bien Diez puntos para Jazmín Seis Carito Y cuatro tiene Danieli Vamos ahora a la última votación Bueno, vamos a darle dos puntos A un artista que estamos todos convencidos Que tiene una gran voz Pero sin duda Creo que tiene muchas cosas que aprender En cuestión de seguridad De carisma En su forma de hablar Su interpretación Danieli Bueno, le tenemos que dar dos puntos esta vez Vamos a darle tres puntos A un artista que me gusta Que la siento sólida Que creo que cambió de género Muy radical Y me gusta que tiene el control Tiene Puede tener ranchero Puede tener rock and roll Tiene la fuerza Carolina Buen trabajo Tres puntos para ti Y bueno Cinco puntos para esta encantadora Niña que es una dulzura Que es una artista Que interpreta Que se conoce Y puede disfrutar Y puede conectar Felicidades Jazmín Bueno, Jazmín Tiene votación perfecta Y también se queda Carolina Le damos un gran aplauso A la clase indicada Pero le damos un aplauso especial A quien se va